Retar. Delat. Reputaré. 1. Tr. Desus. Acusar de alevosía y ante el rey un noble a otro, quedando obligado el primero a mantener la denuncia en buena lid. 2. Desafiar a duelo o pelea, o a competir en cualquier terreno. 3. Fam. Reprender, tachar, echar en cara. 3. Desafiar a duelo o pelea. 3. Desafiar a duelo o pelea. 3. Desafiar a duelo o pelea.